Pedro Raza, buenos días, no planeaba grabar este video ahorita, pero va a ser otra vez un video de un día en la vida con un American Pitbull Terrier Carla ya se fue, está lista, son las 5.46 de la mañana, vamos a ir a andar en bici y pues les voy a estar dejando el edit de la rodada y así Fractions of my mind take away all the pain Give myself another day Give myself another day Every day I decide if we'll ever see the sign I ignored all the lines Showing me turn away Showing me turn away Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahorita voy a leer, estoy leyendo ahorita ese libro, voy a leer 10 minutos y me voy a ir al gimnasio con los panas, entonces nos vemos en un rato raza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!